En este momento lo visita la capitana peruana de esta ciudad, sí, la capitana que defendió la victoria peruana, la capitana que fue muchos partidos nacionales e internacionales, la capitana que defendió la roja y blanca. No te olvides de marcar la capa a la presidenta y escribir el número 10 por Lélez Chihuahua, por la capitana de López, capitana que defendió la victoria peruana. Capitana que defendió la victoria peruana, capitana que defendió la victoria peruana, capitana que defendió la victoria peruana. Yo creo que todo esto le tomó a la capitana de Lélez Chihuahua, sí, claro, se lo merece la señora, se merece, se merece un saludo, se merece un respeto, se merece un regalo, se merece este día de abril. Escribe el número 10 por Lélez Chihuahua y marcar la capa a la presidenta. Sí, vecino de San Martín de Torres, estamos justamente haciendo un recorrido con la candidata y capitana del vuelo de Peruana, Lélez Chihuahua. Vecino, no te olvides este 10 de abril de marcar la capa a la presidenta, el número 10, escribir o la tarde, sí, voy, voy, lo hicieron este nuestro recorrido. Sí, vecino de San Martín de Torres, por eso, no te olvides de hacer nada más, ni siquiera de los guerreros caruanos. Sí, la chihuahua, sí, la chihuahua en este momento está presente. No te olvides este nuestro recorrido. ¡Agué! 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 Veo... Buenas plays ¡ Hola cariño